El pasado domingo 11 de noviembre se disputó en la ciudad de las Nubes Verdes la tercera versión de la carrera atlética 10K Corre por la Paz de Nariño, organizada por Confamiliar Sección Alipiales, y la cual contó con dos recorridos, el primero 3 kilómetros y el segundo 10 kilómetros. Los participantes de la 3K se concentraron en la Avenida Panamericana frente al Éxito y los de la 10K en el Parque 20 de Julio. Las dos carreras salieron de manera simultánea, pero mientras eso ocurría desde muy tempranas horas de la mañana, cientos de participantes se daban cita en su punto de concentración para realizar una serie de ejercicios, un calentamiento que les serviría para prepararse a esta gran competencia. 10 kilómetros de circuito mixto por las calles de la ciudad, con salidas diferentes y una sola meta en el Parque 20 de Julio, concentraron a cerca de 1.460 hombres, 2.580 mujeres, varios niños y la participación de una persona de 89 años de edad. Corredores procedentes de muy diversos lugares, en la cual también participaron personas en conducción de discapacidad. Una carrera que sirvió de aperitivo al numeroso público que se quiso acercar a animar a los atletas en una agradable jornada deportiva. En donde las familias se dieron cita para realizar este recorrido, a medida que pasaban los minutos avanzaba el recorrido de la 3 y 10K, vislumbrando valores como el compañerismo, el cual intensó a varios competidores cuando las piernas le tiritaban, un grito de otro que dice vamos, que no se nos olvide que estamos corriendo, y te hace recomponerte, todo es deporte. Demostrar con esfuerzo y tenacidad que si se puede, grupos como ejército, bomberos, entre otros, empresas que se organizaron en torno a un evento deportivo, entregaron a la comunidad ejemplos de lealtad, fuerza entrega y tenacidad. Por su parte, los espectadores animaban con aplausos a cada uno de los participantes, que si bien los conocían o no, era el momento de alentarlos y animarlos a seguir y no decaer. El mensaje de esta carrera es uno, cuando alguien persigue el sueño de llegar a superarse a sí mismo, de cruzar metas que muchos no se atreven o simplemente no quieren, de conocer dónde está el límite y al mismo tiempo de conocer cómo funciona tu cuerpo, tu mente, la capacidad para vencer adversidades, llegan estos retos, correr, alcanzar y no decaer. Carrera atlética 10K. Carrera atlética 10K. C. Crerme. Rizado para la intoleración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.